Bueno, venimos caminando aquí en Son Sonate, aquí, mi querida y mi tía quiere andar caminando un rato, aquí, conociendo, ahí viene el río Chuco que está. Venimos en el puente, miren el río, pero el río está limpio. El río está limpio, ahí se baña uno ya. Un tatachuco. Me gusta que el río. Aquí no es igual que allá. Me gusta que el río. Me gusta que el río está limpio. Te amo. Te amo. Te amo.